Finalmente ya es noche de miércoles donde cuatro periodistas van a analizar frente a usted el acontecer de Veracruz a ocho columnas. Día Internacional del Medio Ambiente 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 Me pareció muy seguro porque normalmente él es una persona que cuando da declaraciones se evade, no es tan directo, siempre se sale por... Muy político, el ser auditor es muy político. Y ayer también mencionaba, dice, bueno, a ver, ni el gobernador, ni el secretario, bueno, hablando de los pasados, ni Miguel Ángel Llunes, ni Guillermo Moreno Chazarini, ni Ramón Figueroa La Piñera, que ya hablaron personalmente hoy con Leti, dice, ninguno de ellos se puede decir engañado o que no sabían, dice. En su momento, a cada uno les notifiqué las irregularidades que estaban detectando y les dije, tienen que solucionarlas, tienen que corregirlas. Obviamente le apostaron a que vamos a ganar la elección. Es que iba a haber continuidad. Dicen, se va a ir el auditor, lo vamos a cambiar y se va a solventar todo. A eso le apostaron. Porque además es algo que la gente, digo, no sé, a lo mejor no lo tienen muy claro, pero el proceso de fiscalización es larguísimo. Y son reuniones y reuniones, ¿no? Es decir, entrégame los papeles y al rato te digo si... No, son fojas y fojas. No, 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 pero además son muchas reuniones. Y si les dan la oportunidad de solventar, sí les dan. Más de las necesarias, yo creo. ¿No? Que es lo que precisamente pasó en la legislatura pasada y que se prestó al juego este de que al final, pues, los ayuntamientos no respetaron este. Casi que una disculpa les pidieron, ¿no? Suponiendo un mil pesos que se hubieran robado un alcalde el primero de enero de 2016, apenas en estas fechas estaríamos viendo una consecuencia de tipo penal. O sea, bien dice Iván, es muy largo el proceso. Por eso, lo que detectaron a Miguel Ángel Lunes en el 2017, pues, no daba tiempo para que en su gestión pudieran decirle, te voy a denunciar. Pero, bueno, ya está 2017, está 2018 y, bueno, bien decía Ramsés, hoy el gobernador Cuitlava García Jiménez habló sobre este tema y dice, simplemente se está confirmando lo que habíamos dicho y lo que había dicho él todavía siendo diputado federal. Cuando empieza el sistema estatal de videovigilancia, dice, aquí hay algo raro. Cuando ya gana la elección, dice, aquí ahí sigue habiendo algo que no nos parece. Y cuando entran, pues, se dan cuenta que no sirve el sistema estatal de videovigilancia. También hablaba de la corrupción en el manejo de los recursos, de desvíos de recursos, de cuentas no claras. Y, bueno, hoy salen a relucir que los manejos contables, los registros contables fueron simulados. Hay información falsa. O sea, aquí yo creo que es también una llamada de alerta para la Secretaría de Hacienda, para la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, para que retome esta información, que seguramente lo hará. Y, bueno, yo no dudo que también esta instancia presente una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Y, además, hoy el gobernador, Huitlava García, también dijo, adelantó. Y todavía faltan los resultados de la Auditoría Superior de la Federación, que también va a dar a conocer su informe de la Cuenta Pública 2018. ¿Cuándo los dan a conocer? Creo a fin de este mes dan un informe parcial y de ahí hasta octubre dan el final. Si mal no recuerdo, porque ahora ellos dan dos, uno parcial y uno final. Entonces, dice, y ahí van a venir más denuncias. Entonces, recordar que la Auditoría Superior de la Federación también observó a Veracruz en el año 2017 y salieron ahí varias irregularidades, incluyendo hasta el foro Boca del Ayuntamiento de Boca del Río. Yo creo que lo interesante va a ser el resultado de esas auditorías que presenta la Auditoría Superior de la Federación. Ya lo habíamos también comentado en este espacio. Y regresando al punto que decía Iván, me llamó la atención que dices que lo presenta en la Fiscalía, también puede ser por una falta de confianza, que ya lo habíamos comentado, que si interponen una denuncia aquí en la Fiscalía Anticorrupción, no va a proceder. Pero además son fondos federales. Son concurrentes. Dice que eran fondos federales con algunos estatales. Pero son como 90, 10. En el final es casi todo con dinero federal. Sí, sí, sí. Si encuentras concurrentes, denuncias en lo federal por ese 90%. Y lo que corresponde a la estatal. Pero, ¿qué confianza hay en la estatal? No, no la hay. Definitivamente no la hay. No, ya hay denuncias. Está el caso de las plazas en la Secretaría de Educación de Enrique Pérez. Está de Cedesol un contrato de una persona que ya no era funcionaria y emitió todavía un contrato como si fuera funcionaria. Sí, cierto. Está también lo del tema de las despensas, que también denunció la Secretaría de Desarrollo Social. Ahora del Instituto de Espacios Educativos, que hay, habla Senyaz en Escobar de 30 empresas fantasmas. Es un tema ahí bastante delicado. Habla de más de 500 millones de pesos en el Instituto de Espacios Educativos. Digo, creo que las escuelas las podemos ver muchas bonitas, pero otras no tanto. Y ahí están las... No, ni baños tienen algunas. Sí, realmente. Entonces, ahí están las irregularidades. Y, bueno, ¿qué ha pasado con esas carpetas? Seguramente lo único que se les hizo es sacarle fotocopias y mandarlas hasta Miami. Yo creo que es lo único que se hizo. Fíjate que yo toqué hace unos días el tema en mi columna, justamente. El tema de espacios educativos es muy complejo y es muy difícil precisamente que prospere en la fiscalía local. Uno de los responsables, fuera subdirector de proyectos o algo así, es cuñado del alcalde de Veracruz, hermano de la esposa, ¿no? Y trabajaba aquí con el papá del alcalde. Bueno, es el chilaquil. Y que aparece en la foto del Super Bowl junto con el director de espacios educativos. Y que además en Veracruz, digo, lo tengo que decir, no lo digo yo, Veracruz es un escándalo el nivel de vida que agarró el muchacho, el arquitecto, Lomán, a partir de su salida de espacios educativos. Y por lo mismo creo que no va a pasar, que aquí no va a pasar nada. Aquí no va a pasar. Exacto. Lo que sí me queda claro es que también Rafael Arias, en varias ocasiones que tuve la oportunidad de entrevistarlo, él me decía. El economista, don Rafael Arias, las veces que lo cuestionaba por la reestructura de todos estos temas financieros que manejaba Miguel Ángel, él siempre me decía, la licuadora no se fue, la licuadora se quedó. Y ahora no solo es licuadora, ahora es hasta aspiradora. Y siempre, también un candidato periodista lo dijo. Ajá, que esta famosa licuadora que se utilizó o que se hizo famosa en la pasada administración de artista, pues se mantuvo. Y más con estos datos que acaba de dar Jair, de estos, tapaban un hoyo para destapar otro y así. O en el papel nada más. En las fotocopias, ¿no? Sí, en el caso de estos, 27 mil millones de pesos están asentados como cuentas por cobrar y que se las iban a cobrar a los duartistas. Obviamente, ¿qué se recuperó de eso? Ya aquí lo hemos dicho, solamente, y lo ha dicho el gobernador, un helicóptero, una avioneta, el faunito y otro, y el rancho Las Mesas, allá en Valle de Bravo. Los diarios. Es lo único que se... Ay, los diarios. Los diarios. Que quién sabe dónde están, quién sabe en qué oficina de la fiscalía se encuentran. Sí, bien. Pero bueno. Sí, bien. Entonces, así asentaron 27 mil millones de pesos que vamos a cobrar en efectivo. Ay, ¿cómo sí? Entonces, no es caja china, como diría el caja china. No, no es caja china. No es caja china. Ni chica. Ni chica. Fue caja muy grande. Yo ayer lo comentaba, simplemente se trata de rendición de cuentas. Y Miguel Ángel Lunes se escuda diciendo, todos son corruptos, menos yo, y son cómplices del duartismo. Y ahí es donde él se protege. Bueno, él intenta protegerse, metiéndolo al ámbito político, cuando realmente lo va a tener que dirimir en su momento, si llega hasta él, ante la fiscalía en el aspecto legal. Ese es un reflejo natural en los políticos, ¿no? Es un ataque de tipo político. Pero no nada más de Miguel Ángel Lunes, de todos los políticos, ¿no? En general, su primera reacción, yo creo, para ganar tiempo, para asimilar los golpes, es político. O es mediático. O político o mediático. Bueno, y la diputada Ortega decía que era un tema político. Político, así es. Y bueno, pues también nos vamos a dejar de lado que ya se viene la renovación del ORFIS, o sea... ¿En qué mes? ¿Septiembre? Sí, septiembre, ¿no? Bueno, pues no está bien. Bueno, por lo menos algunos diputados, el coordinador de los diputados, el de la Junta de Constitución Política, no ve viable que se realiza. No, que además lo dejan... Bueno, abre un frente directo ahora con Miguel Ángel Lunes, ¿no? El auditor. Sí, claro. A ver quién mete las manos por el auditor. Porque político, político no es. Es un gran técnico, que además lo conozco, se los digo con conocimiento. Es un buen hombre. Es un excelente contador público, pero político no es. Pues mira, yo no sé si alguien está metiendo las manos al juego directamente por él, pero hoy en la Cámara de Diputados, el diputado de Papantla, del diputado federal del PRI, Jaime Pérez Bernabéz, si mal no recuerdo. Jaime Humberto Pérez Bernabéz. Jaime Humberto Pérez Bernabéz. Sí, es Moreno, es Moreno. Bueno, ahí aparecía como del PRI. Bueno, no sé, el PRI Moreno. Es Moreno, sí, es Morena. Primor, es Primor. Sí, es Morena, el diputado, sí. Hoy da un posicionamiento a nombre de 25 diputados federales donde respaldan el trabajo del auditor, las denuncias y exigen al fiscal que avance. Bueno, alguien ya le está haciendo la chamba política. Aterrizamos el punto. Hacemos pausa. Sí, bueno. Hagamos una pausa y regresamos a ocho columnas. Me salió la risa. No, no, si usted supiera lo que se platica en los cortes aquí promocionales de este programa. A ver, entonces aterrizamos al punto. Decías que el diputado... Jaime Pérez Bernabé, pariente de Iván. Hola, pariente. Hola, va contigo. Paisano, decía. Paisano. Paisano. Hoy dio un posicionamiento a nombre de diputados federales en el Congreso de la Unión y dice que respaldan las denuncias que presentó el auditor Antonio Portilla y le piden pruebas a Miguel Ángel de que si hay pruebas de que es corrupto el auditor, pues que las presente y al mismo tiempo le exigen al fiscal general de la República que avance con estas investigaciones. Entonces, yo veo que este tema va a avanzar muy rápido y es un tema que sí le causó preocupación al exgobernador, tanto que de todo lo que se ha dicho, de todo lo que se ha mencionado o lo que se ha denunciado, pues es la primera vez que lo obliga a dar una declaración a través de un audio del vocero y que luego se lo dio a Leti y ya luego Leti lo difundió. En ese sentido también me gustaría agregar que la diputada Carmen Medel también les pone hoy un posicionamiento en el mismo sentido. Compara que supongo que esa parte es la que le duele mucho a Miguel Ángel o al exgobernador. Le dolía mucho que lo compararan con Javier Duarte y es lo que hace la diputada Medel en este posicionamiento que hace, que dice que bueno, que ya Duarte había dejado muy lastimado a Veracruz, que ahora Yunes también y lo deja al tiempo y a la situación legal que sea la que va a dirimir todo esto. Aquí lo dijo el secretario de gobierno que los yunistas habían sido más voraces que los duartistas y justo lo que platicábamos ahorita en el corte, ¿no? O sea, a Javier Duarte le achacan a los duartistas 58 mil millones y aquí estamos hablando de 91 en dos años. Imagínate que se hubiera quedado seis, o ocho, o ocho, o catorce. El tema era electoral. El virreinato. Ese es el asunto, la continuidad y ahí quizá pudiera haber algún tipo de maquillaje, no sé qué opinas. Pues sí, pues sí, pero bueno, ya el tema está en la cancha de la federación. Yo creo que sí. Esperaríamos que Alejandro Goetz Manero actúe conforme a la ley y obviamente también tendría ahí un poquito de punch, porque hay que recordar que Miguel Ángel Yunes se cansó de decirle que cada cantidad de... Y lo están recordando en las redes. Y lo están recordando en las redes. Y hijo también, ¿no? Miguel Ángel. Se encargaron, ¿no?, de denostar durante la campaña al actual presidente Andrés Manuel López. Entonces, pues ahí en el pecado llevarán la penitencia. Lo que yo creo en el caso de la federación, que va a actuar no de manera mediática y que cuando asesten el golpe lo van a hacer bien, como ya lo han hecho ahorita con los casos que tenemos nacionales de Pemex. O sea, a lo mejor les dan, como dicen, una sopa de su propio chocolate, ¿no?, administrar la impartición de justicia acorde a tiempos polítorales, a elecciones. A mí me parece que se las van a aplicar así como ellos magistralmente lo hicieron, ¿no? Me da risa que se queje de una caja china, precisamente el maestro de las cajas chinas. O sea, el maestro de las cajas chinas ahora se queja de padecer eso. Es que el león piensa que todos son de su condición. No, no, no. A lo mejor sí, digo, pero como dice Jair, te quejas de lo que hiciste hasta la saciedad, ¿no? Así es. Y digo, y aclaro, no que estemos defendiendo a exfuncionarios de la administración de Javier Duarte o al propio Javier Duarte, porque ese es el discurso que utiliza Miguel Ángel, ¿no? Ese sería el otro tema para caracterizar. Mañana, además, mañana es un día clave, ¿no?, para el tema de los exuartistas. Mañana es jueves. Jueves, mañana en la auditoría. Tendría que ir. Tendría que ir. Pero bueno, ya... ¿Quiénes van a ir? Tarek. Tiene que ir Tarek Abdalá. Gabriel de Antes. No, Gabriel de Antes, no, sus abogados. Sus abogados. Aguirre está prófugo. Aguirre está prófugo. Carlos Aguirre está prófugo, pero lo pueden ir a visitar en Puebla. Dicen que está en la ciudad de Puebla, paseando, pero bueno. Espinoso no está, está en Martínez, ¿no? Está en Martínez, este, golpeando gente. Bueno, no, amenazando. Amenazando. Amenazando gente. Pero bueno, ya nada más para concluir y enlazar que el tema va muy relacionado. Miguel Ángel Llunes, le es fácil decir, si me atacas es porque eres duartista, es porque estabas con el pasado y con la corrupción. Cuando, insisto, aquí hemos cuestionado, hemos exhibido el mal trabajo de Javier Duarte de Ochoa y, bueno, Miguel Ángel Llunes, él cree que no es así, ¿no? No simplemente, ahora él cree que quien está de acuerdo con él, todos son corruptos. Pues ya, el tiempo, el tiempo dirá, las investigaciones, si solventan las observaciones, pues, pues bien, ¿no? Que devuelvan el dinero. Eso, eso iba a comentar también, bueno, pareciera que es muy benévolo este nuevo sistema, no sé si tú lo conozcas un poquito más, me llama la atención ahorita con Gabriel Deantes, que tiene que presentarse, estos ex duartistas, Tarek, que con solo regresar el dinero, o sea, solo regresas el dinero y ya, ¿ahí se acabó el problema? No, no, una cosa es que reintegres el dinero, pero el delito está y tendrías que poder, tendrías que pagarlo con cárcel, ¿no? En ese momento, Gabriel Deantes, porque no está en prisión, sí está vinculado a proceso, pero no está en prisión porque le fijaron como medida preventiva, ir a firmar cada ocho días, los días viernes, ahí lo puedes encontrar ahí en Pacho Viejo, saludarlo, ¿no? Y bueno, entonces, ahí lo podemos ver, pero bueno, ya ahora sí ya nos enlazamos con el siguiente. El papel de la Fiscalía, ¿cuál ha sido el papel entonces de la Fiscalía con los funcionarios, los exfuncionarios o artistas? De la Fiscalía General de la República. Sí, exacto. Bueno, ya hace ocho días precisamente andábamos dando por ahí a conocer nuevas órdenes de aprehensión, entre esas la de Tomás Ruiz, después se dieron a conocer Gabriel Deantes, Carlos Aguirre, que de por sí ya anda prófugo, y bueno, ya al día siguiente se supieron otros nombres, el propio Tarek Abdalá, el propio Fernando Charleston, que bueno, ya fue vinculado a proceso, pero tiene un amparo, no puede ser detenido, no puede ser llevado a prisión. Lo mismo ocurría con el exfiscal general del Estado, contaba con un amparo en el momento en que fue detenido. Eso ya no es garantía. Pero bueno, y también aquí lo hemos comentado, ¿por qué no han ido a prisión? Porque dentro del catálogo de delitos que ameritan prisión, estos hechos... Delito no grave. Es un delito no grave. Ahora ya lo son. Ya hubo una reforma a nivel federal y ahora los delitos de hechos de corrupción sí ameritan prisión. Y también los de cuestiones electorales y otros temas más, ¿no? Incluso el huachicoleo, ahora que se creó esta palabra, también ya amerita prisión. Pero bueno, ahora el papel de la Fiscalía General de la República me llama la atención porque en unos cuantos meses se activó lo que había permanecido en el stand-by durante años. Durante cuando menos un par de años se reactivó y ahora sabemos de órdenes de aprehensión contra el exsecretario de Finanzas, Tomás Ruiz. Vemos que ya están vinculados a proceso en los últimos meses Gabriel Deantes, Fernando Charleston, el propio Mauricio Dirac está citado. Entonces, todos los secretarios de Finanzas ya fueron citados por la Fiscalía General de la República o a acudir a audiencias o bien a que sigan declarando. Decía Iván que mañana es un tema, un día importante. Está relacionado con el tema. Mañana tiene que ir por un lado Tareg Abdalá a las oficinas de la Auditoría Superior de la Federación a declarar sobre el... A explicar los alcances de este acuerdo que hizo para no ser vinculado, ¿no? ¿Como testigo protegido? No, no. Es que Tareg Abdalá aparece como en seis u ocho carpetas de investigación. Para la que va es en particular por un presunto desvío de recursos de tres mil millones de pesos del Seguro Popular. Seguramente ahí los trae en la bolsa, ¿no? Pero bueno, tiene que ir Tareg Abdalá a hablar de eso porque Gabriel de Antes dice, yo no soy el culpable. El que es culpable es Tareg Abdalá. Entonces, tiene que ir Tareg Abdalá y va a ser interrogado tanto por los auditores del ASF como por los abogados de Gabriel de Antes. Yo les apuesto lo que quieran a que no se va a presentar. Porque además les fijan una multa por no ir ocho o diez mil pesos. Casi diecisiete mil pesos. Diecisiete mil novecientos ochenta y nueve pesos. Es lo que tiene... ¿Cuántos tres men? Entonces... Tiene los doventa y nueve pesos. ¿Qué es de la cooperación le falla? Entonces, no va a ir. Creo hasta donde tengo entendido estaba viviendo en San Francisco. Entonces, ¿a qué va a venir a México a buscarse problemas? Además, él logró librar algunas de las órdenes, algunas de las carpetas de investigación en su contra, efectivamente, con el acuerdo que hizo declarando en contra de Javier Duarte de Ochoa e incluso en contra de Karime Macías. Dice que ellos dos eran los que elegían a qué empresas fantasmas se tenía que contratar alguna obra, alguna compra de un bien o servicio. Y ahí en la declaración, que el día que quieran ahí se les pasó la copia, dice, y en la mayoría de las ocasiones era la esposa Karime Macías quien elegía las empresas. Así lo dijo Tarek. Eso le valió para librar a la entonces Procuraduría General de la República durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero bueno, eso fue un acuerdo que hizo por unas carpetas. Siguen otras vigentes y bueno, ya vimos que la Fiscalía General de la República se activó y la Auditoría Superior de la Federación no ha cesado en su intento de que sean sancionados todos estos funcionarios. Que algunos a nivel local obtuvieron muy buenos acuerdos. Se les permitió seguir siendo diputados locales sin ningún problema. Nunca se les molestó ni se les tocó con el pétalo de una rosa. Me parece también importante el trabajo que está haciendo la Fiscalía General de la República en el sentido, como ya lo dice Jairo, apuntaba, que está atrayendo estos casos, desempolvando los priistas y los panistas. Es decir, yo voy a actuar en contra de cualquier irregularidad. Pareciera que ese puede ser el mensaje, a pesar de que ya tienen más tiempo que estas denuncias o estos resultados que apenas van a presentar del 2017. Me parece por ese lado bien importante y también como apuntaba Jair, me llama la atención, me sorprendieron los nombres que salieron, como de Tomás Ruiz. Aquí a nivel local no se había dicho nada de Tomás Ruiz. O sea, había salido limpio de todas las auditorías. Además fue el primer, no el primero, creo que como el segundo, tercero, porque hubo... No, Tomás Ruiz fue el primero. Estuvo dos años y medio, si mal no recuerdo. De ahí siguió Salvador Mansur. Tuvo seis, ¿no? Carlos Aguirre, Fernando Charleston, Mauricio Udirag y Antonio Gómez Pellegrin. Fue casi uno por año. Y Antonio Gómez Pellegrin, que yo no sé para qué aceptó el cargo, o sea, nada más fue a pagar ahí. Por currículum. Los platos rotos. Sí, pero me llama la atención... Y por una escuela que hay allá. Eso, que él fue el primero y que no... Por ejemplo, que yo conocía lo mismo. Nunca había salido. Sí. Que ahorita saliera en estos auditorios. Fernando Charleston tampoco había sido mencionado. Entonces, sí me llama la atención. A mí también. Y bueno, no sé qué piensen los demás, pero así como se reactivó esta denuncia, quién sabe si se reactive el de la famosa carpeta azul, ¿no? Digo, quién sabe si se reactive. Y que la diputada federal, Doreny Cayetano, en las primeras sesiones en la Cámara de Diputados, ella sometió a votación un punto de acuerdo para hacer un exhorto a la Fiscalía General de la República para que informara en qué condiciones estaban esas carpetas, esas investigaciones. Y no sé, yo hasta el momento no lo sé si ya la Fiscalía notificó a la Cámara de Diputados sobre el estatus que guardan estas investigaciones. Pero bueno... Pues sí, pues así las cosas. Bueno, nada más les quiero preguntar cómo vieron los cambios en la Fiscalía General de la República, porque hubo gente también clave que estuvo muy ubicada en estas cuestiones de la detención del exgobernador Duarte, el señor Felipe de Jesús, y hubo cambios también significativos en la Fiscalía, ¿no? Pues se dicen que ya Fiscal Jorge Winkler se quedó sin padrino, ¿no? Dentro de la Fiscalía General de la República. ¿Era quién? Digo, yo la verdad no sé quién era. ¿Felipe? Felipe de Jesús. Felipe de Jesús. Felipe de Jesús. Muchos fueron los cambios significativos. Bueno, pues ya para que nos dé tiempo el último tema, porque luego nos enfrascamos en un tema o en dos. ¿El de trigonometría? Ese podría ser bueno, pero hubo elecciones, hubo elecciones en seis estados de la República Mexicana y parece ser que sigue muy fuerte este movimiento de regeneración nacional, mejor conocido como Morena. Después de tres décadas en Baja California, hay una transición, gana el señor Bonilla como el gobernador ahora por ese partido. ¿Será por dos años se había peleado que pudiera haber un cambio por la Suprema Corte? Dijo que no, que no, por dos años. Pero Puebla gana Barbosa y Baja California gana Bonilla. Los panistas dicen que algunas alcaldías, sobre todo en Tamaulipas, creo que tuvieron y mantienen el bastión. ¿Cuál es tu lectura en estas elecciones en donde lo que reinó fue la abstención? Exacto, eso es lo que te iba a decir. A mí, sin ser nativa de ninguno de estos estados, ¿verdad? Sí me deja un muy mal sabor de boca por el abstencionismo. Fueron porcentajes bajísimos. Nos comentaba el consejero de Lople, Juan Manuel Vázquez, que en Quintana Roo, por ejemplo, votaron dos de cada diez. Dos de cada diez. En Quintana Roo. Votaron, salieron a votar. Buena la fiesta. En Puebla, fueron distritos, fueron diputaciones locales. En Puebla votaron tres de cada diez, igual que en Baja California. Y en Aguascalientes votaron cuatro de cada diez. O sea, la justificación era de que eran intermedias, no es cierto, porque también fueron de gobernadores. Dos. Fueron dos gobernadores. Durango, Alcaldas, que fue la que tuvo más, 45%. Sí, entonces fue muy bajo, muy bajo. Me llama la atención Puebla, que aunque ganó Barbosa, no ganó por los votos de Morena, sino ganó por los votos de los aliados. Ahí está ese juego. Se acudió en torre. Esa, que por eso ganó. Entonces, sí me preocupa el nivel de poca participación y más ahora cuando se está manejando el tema de la desaparición de los organismos públicos locales electorales, que en teoría se tendría que entender que esos son los entes que cuando no hay elección tendrían que estar generando esta cultura democrática. Entonces, también platicaba con el consejero Barajas y él me decía que la gente ya está harta, que ha también tenido elección año con año, año con año y ya no sale a votar. No, no les interesa. Puebla creo que es el ejemplo más importante. Porque fue una elección muy pasional, muy discutida. De redes también fue muy de redes sociales y descalificación. Bueno, yo siempre he dicho, la gente de redes no vota. No sé por qué se preocupan tanto por lo que digan las redes y los activistas de escritorio no van a votar. Ese es mi punto de vista. Me llama también la atención lo que decías del abstencionismo. 33% fue en Puebla y cuando fue la elección de Marta Erika, la votación fue del 66%. Habla realmente de la desilusión de la gente. No, digo, Puebla gana la gubernatura. Pero son figuras muy dulces, muy mal sabor de boca. Exacto, son figuras con poca legitimidad. Yo realmente me enteré de que había elecciones el domingo. Porque fuiste y no pudiste. No, eso porque empecé a ver algunos medios y creo que estaban más interesados los medios en la cobertura de las elecciones que la sociedad en general. Y sí, es lamentable la escasa participación. Yo realmente no le di mucho seguimiento a la jornada electoral, pero estaba viendo un análisis que hacían que de estas entidades en las que hubo votación, el partido más votado fue el PAN y el segundo partido más votado fue Morena. Y de ahí el PRI, pero un lejanísimo tercer lugar. ¿Y las gubernaturas Morena? Sí, gana las elecciones importantes, la de Puebla y la de Baja California. Por ejemplo, en Tamaulipas me llama la atención, fueron elecciones nada más de diputados locales, 16, 17 distritos electorales, 16 los gana el PAN y solamente uno lo gana Morena. Eso me llamó mucho la atención. Puebla también gana las ciudades grandes, el PAN y la zona rural y toda la zona rural es la que ganó Barbosa. Incluso en el discurso él reconoce, él hace un reconocimiento de que bueno, que si bien habían ganado, reconoce que las cifras no eran las que él había pensado y que había que estudiar y analizar qué había pasado y tomar cartas en el asunto. ¿Barbosa ganó ciudades o zonas rurales? No, ganó zona rural. La Sierra Negra votó por... La ciudad, Puebla no ganó, Cholula no ganó. No, las zonas urbanas de Puebla... Ganó el PAN. Ganó el PAN, pues. Y en comparación con el proceso electoral pasado que fue del sesenta y tantos por ciento, ahora votó menos del treinta y dos por ciento. Treinta y tres y el sesenta y seis. Entonces, sí sirve de reflexión para las intermedias, para el próximo proceso electoral del 2021. A mí me interesa por lo del tema de la permanencia o no de los soples. Porque se están todavía analizando este tema. Muchas veces que duplican la elección. Que se duplican funciones. Entonces, esta elección sería como este parteaguas, quizá, para ver la permanencia o no de estos organismos públicos locales electorales. Y, pues, para el fortalecimiento del Instituto Nacional Electoral. Creo que lo único bueno que dejó Javier Duarte fue el emparejamiento de las elecciones. Porque aquí en Veracruz no vamos a tener comicios hasta el año 2021 y de ahí hasta el... ¿24? De ahí... Ya van a ser dos. Pero en el dos mil veintidós, no, mentira, dos mil veintiuno y hasta el dos mil veinticuatro. Porque ya hasta los alcaldes se emparejan, ya van a volver a ser... Pero habría hasta el dos mil veinticinco para alcaldes. Es que no se ha reformado, siguen de cuatro años. No, no, no van a ser ya, entonces va a ser dos mil veintiuno. Digo, no lo han ajustado, pero... Y va a ser dos mil veinticuatro. Sí, sí, se emparejan, quedan a tres años, a partir del veinticuatro. Exactamente, ya el veinticuatro ya se quedan. Entonces digo, creo que es lo único bueno porque en Veracruz estuvimos sometidos a elecciones cada año. Y realmente es bastante pesado y costoso. Creo que nada más descansamos que dos mil catorce, porque fue dos mil trece, dos mil quince, dos mil dieciséis, dos mil diecisiete y dos mil dieciocho. Y hay un hartazgo, la gente se harta. La gente está harta, pero también es lamentable esta apatía, porque realmente, como dice Leti, están en juego los soples. Pero también hay que recordar que México tiene de las elecciones más caras en todo Latinoamérica. O sea, y que el caso Puebla, que una elección, después de seis meses otra elección, habría que ver el gasto. ¿Y cuánto costó el voto? Exacto. Ahora, en estas elecciones, con este porcentaje de votación, seguramente el voto se elevó. Si el del dos mil dieciocho salió en cien, cien pesos, noventa, más o menos, que fue el sesenta. Ahora, imagínate esta elección del voto del pasado domingo. Pues sí, sí hay que analizar, pero la verdad, en esas elecciones donde ha arreglado el abstencionismo, Morena tiene dos gubernaturas más. Además, como la veas, tiene dos representantes más. Sí, digo, la culpa no es de Morena, ¿no? La culpa no la tienen los partidos políticos del abstencionismo. Finalmente, la ciudadanía es la que no confía. Hay que ver, por ejemplo, a mí en el caso de Puebla me llama mucho la atención, pues todos sabemos por qué se repite la elección. Digo, lamentablemente, por el fallecimiento de la gobernadora, de su esposo. Pero quizá que el tema no fue debidamente esclarecido. Algo tuvo que haber pasado para que se cayera tanto la participación ciudadana a la mitad y que al final, en términos generales, es la tercera parte. Es el 33 en Puebla. 33. De participación ciudadana es muy bajo, ¿no? Y bueno, no sé lo que piensen ustedes, pero obviamente esta elección, pues, no es ni siquiera intermedia. Apenas llevamos seis meses de la administración federal. Todavía no es como lo suficiente para calificar a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tal vez en el siguiente año, en el 2019, 2020, ya tengamos alguna visión de cómo están calificando a los mexicanos en las distintas entidades donde haya comicios. Sigue el arrastre, ¿no? Pues ya lo veremos. Sigue el arrastre del presidente Andrés Manuel. No sé por qué. Lo que ya hablábamos, que de manera apartada, Morena no hubiera ganado. O sea, sin la alianza PT en Puebla, al menos en Puebla, sin la alianza PT y Verde, que fueron los que le dieron los votos con lo que logró ganar, en números fríos hubiera ganado el PAN. Y eso que no tenía de más la figura de Moreno Valle. Porque allá en Puebla, Moreno Valle y su esposa eran las figuras centrales de un partido. O sea, estamos hablando que está un partido dividido, que está un partido afectado por estos liderazgos que se perdieron. Pero aquí hay tres aristas. No sé si estén de acuerdo conmigo. A ver, aquí, pues un ganador es Morena porque gana. Los dos estados de la gubernatura. El PAN retiene ciudades importantes en las alcaldías. Y el PRI está feliz porque mantuvo el registro. Sí, claro. Están felices. Claudia Ruiz Mací, feliz. Porque el PRI va a mantenido el registro. ¿Cuándo habías oído eso? No, digo, yo creo que fue un triunfo para el PRI el haber mantenido el registro. Lo comentábamos ahorita algunos compañeros que el PRI le está apostando ya nada más a mantener las dirigencias estatales en las distintas entidades del país. Para desde ahí negociar posiciones en regidurías, diputaciones plurinominales, algunas alcaldías y diputaciones federales plurinominales. Ya el PRI ya no aspira a nada. Yo ya no creo que logre retener una gubernatura. Cuando termine el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el 2024, yo creo que ya no va a haber ningún gobernador priista. ¿Ahorita son mayoría, no? Hay más gobernadores periodistas en el país. Son 12 gubernaturas del PRI. Pero ya muchos van a, por ejemplo, el de Campeche, ya se va ahí. Todavía se mantienen. Es que Yair tiene esa idea de que van directo a la decisión. No creo, no. No, no, no va a desaparecer. Pero no les va a dar para ganar una gubernatura. Yo creo que la gente está dando muestras, como ya dijimos, de hartazgo. Pero también en el caso de Veracruz, de que si no me gusta el trabajo, el que sigue. Y si no me gusta, vuelvo a probar con otro partido, que no pasa nada. Ahí está ponemos, ¿no? De tu amigo Paco Garrido. Ya vieron que no pasa nada. Este es lo más ando indicando. Este es todo el mundo me hace amigo. Este es lo más ando indicando. Somos amigos de todos, pues. Claro. Aquí se escuchan todas las opiniones. A ver, en un minuto, ¿qué nos queda? Entonces, la reflexión es que sigue entonces la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que sí. Y eso le está dando a su movimiento triunfos importantes. Pues es que sigue en campaña. Lo vimos el viernes pasado y el sábado. Ah, y le volvió a dar un espaldarazo al gobernador, ¿no? Aquí en la gira que tuvo el fin de semana. El fin de semana. Entonces, yo creo que sigue en campaña y pues va a seguir así, morena. Yo creo que hay focos de alerta que deben de poner atención. Que sí están bajando los números de morena. Y esto muestra fue, o sea, ganaron pero de panzazo. Y eso no es nada tampoco alentador. A pesar de ya ser gobierno. Muchas gracias, muchas gracias. Iván, muchas gracias de ti. Gracias, señor. Gracias, Naldi. ¿A dónde te alcanzamos ahorita? Ahorita vamos. Vamos a festejar. Ahorita vamos. Con nuestros amigos. Y ya le platicaremos cómo nos fue en la fiesta. ¿Ahorita de Murillo? Gracias. Ya no hay que hacer ya dormir. Gracias. ¿Escuché vino y tinto? No hay que hacer ya dormir.